Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT. Compañeros, compañeras. Presidente, estoy convencido que con la educación y la salud de nuestro pueblo no debe hacerse negocio. Estoy convencido que la educación debe ser pública, laica, gratuita y lo mejor para nuestro pueblo. Por ello, considero un timbre de orgullo, un timbre de dignidad que el PRI, el PAN, Forever 21 y Movimiento Ciudadano no nos acompañen en esta votación. Porque ellos sumieron al sistema educativo en la más brutal de las pobrezas. Dejaron ahogadas a las universidades públicas, dejando fuera en la UNAM a nueve de cada diez jóvenes, en el Politécnico a seis de cada nueve y en las universidades de los estados por lo menos a la mitad que solicitaban su ingreso. Para hacer sus universidades patito, privadas, sus negocios con sus amigos, con sus familiares, con su gente cercana. Y son tan voraces que todavía iban por la educación de preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria. No tienen llenadera. Estos que vienen aquí a decir que están preocupados por los niños, les voy a dar unos datos de cómo trataban a los niños y niñas de este país. Veinticinco por ciento de las escuelas están en edificios adaptados. Treinta y seis por ciento de las escuelas que recibimos no tienen drenaje. Veinticuatro por ciento no tienen agua. Diez por ciento de las escuelas públicas no tienen baño. Esta es la preocupación del PRI, el PAN, por los niños y las niñas del país. Treinta y ocho por ciento no tienen energía eléctrica. Cincuenta y nueve por ciento carece de salida de emergencia hoy, diecinueve de septiembre. Les recuerdo, cincuenta y ocho por ciento de las escuelas no tienen ruta de evacuación. Y cincuenta y cuatro por ciento no tienen zonas seguras si hay un sismo. Quince por ciento de las escuelas del país los niños no tienen sillas donde tomar las clases. Veinte por ciento el maestro que tanto dicen defender no tiene ni escritorio ni silla. Diez por ciento no tienen pizarrón. Cuarenta por ciento carecen de computadoras. Sesenta y uno por ciento carecen de internet. Cuarenta y cinco por ciento de primaria, primaria y secundaria no tienen computadoras. Y sesenta y uno por ciento no tienen red. ¿Cómo puede venir aquí el PRI a decir lo que sostiene? Cuando se parecen Enrique Peña Nieto tienen que andar disfrazados en la calle para que no los ubiquen, para que no les reclamen, para que no los pongan en su lugar, que es el basurero de la historia. ¿Cómo puede venir Acción Nacional aquí a decir que defiende la educación de los niños y las niñas? Cuando hasta el comandante Borola se salió de Acción Nacional, hasta el cabeza hueca de Fox se salió de Acción Nacional. Bueno, hasta Los Anos se salió. O no sé si está en el PRI, en el PAN o va medio y medio, seis meses, seis meses, no sé cómo está la situación. Les da vergüenza estar en esas opciones políticas que además vienen aquí a espantarnos que en 2021 van a ser opción. No vieron el grito de independencia del 15 de septiembre. El pueblo en comunión con el compañero presidente López Obrador, en una integración política sin igual en la historia moderna del país. Qué grande es nuestro pueblo, qué grande que está haciendo una revolución sin violencia y que confía en nosotros y nos da esta enorme responsabilidad de ser mayoría aquí en la representación del pueblo. Mienten cuando dicen que estamos entregando a sindicatos la educación del país. No, se les damos dando al pueblo y va a ser la mejor. Señor, nosotros estamos convencidos que la educación es el motor fundamental de conciencia y de transformación como lo es la lucha. No se quieren dar cuenta de que este pueblo ya cambió. No quieren ver del nivel de conciencia y creen que, miren, la toma pedorra que hicieron no aguanta ni una toma de tribuna. No aguantan nada, ni protestar saben. No tienen ninguna autoridad moral ni ninguna autoridad política para venir a sostener aquí uno solo de sus hipócritas argumentos, porque son jimenitos. Ustedes odian al pueblo, como esa pilota de Internet, de Interjet. Es lamentable el espectáculo que hemos estado viendo aquí, porque es grotesco. No tienen seriedad, no tienen argumentos, no tienen valor, no tienen dignidad, no tienen principios. Por eso están en el basurero de la historia. Tiene la palabra la diputada Isabel Guedes.